Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy Yuluga Regens, bienvenidos a la serie de Mario Kart 8. Estamos aquí jugando online a 150 cilindradas. Estaba mirando que no me había dado cuenta que ha salido una versión lite de line, la mensajería es de la montaña. Y no se dice que consume menos batería y tal, después había probado a ver que tarda. Y a ver que varía con la versión TOSA, vaya. Pero quizás sea interesante y todo. Estamos aquí en este escenario y todo, eh. Para recordar viejos tiempos, viejos tiempos de amargura, eh. Aunque no es peor escenario que menos me gusta el juego, vaya. Ay, que no salto tarde. Y bueno, más de tiempo no sale, pues vamos a leerlo. Veis que sale ahora. Me he puesto el traje de Bowsy, del amiibo, con los cuernos. No me hace gracia que tiene cuernos, porque nunca nadie me lo ha puesto. Y antes de que me lo pongan, ya lo impediré yo, ya cortaré yo antes. Total, que a veces ponen los amiibos de Chul y Bowsy compatibles con Mario Kart. Supongo que supongo que lo harán cuando no se endereza nuevo para este juego. Vale, eh. Se va cuando ya pasan las cajas y todo. Qué hijo de puta, eh. Uff. Qué hijo de puta que... Hostia, no, 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 no. Allá, ya está. Ya estamos todos. Hay que ser cabrón. Corre, corre. Eh, toma. Segundo, por lo menos hemos quedado segundo. Segundo de corazón, eh. Seguimos con la segunda carrera. Y ya está. Este escenario ese tiempo no salía. Este circuito, más bien, eh. Ay, el turbillo. Ay, el turbillo. Anda, las alemanas, eh. Las alemanas, alemanas. Que se pone la salchipipa. Salchipipa, ya, eh. Salchipapa, hombre. A ver si se cae. Tiene que haber caído al precipicio, eh. Por ser puta. Y ya está. Y tu coño lo disfrutas, eh. Uy, esa bomba, picarón. Que viene a por mí, bandido. Viene a por mí. El bandido de Rockefeller. Ya está aquí el señor Link. Que claro, como me he chocado. Y me han quitado caja. Y es un normalico de caña. Entiendo todo. Es que eres tonto. Tonto del que naciste. Ya está. Uy. Yo no sé. Me está siempre suerte. Salta uno de Tirena Roa. Muchos veces lo he esquivado, eh. ¿Será lógica del juego? ¿O cómo iráis? Uy, tantos plátanos y seguidos, eh. Ay. Que empotráis, maricona. Vamos. Ay. Gira, gira, gira. Gira, gira, gira. Gira la conchita, la concha de tu madre. Si me voy por aquí es porque no tengo caja ni nada. Así que me meto y me la piro. Ahí estamos. Ah, una puta moneda, eh. Una puta y rotezca moneda. Me cago en todo tu mola. Torpedo. This Tropecador. Que por la gracia me gusta, a nivel de cuernos me he puesto, eh. Ay. Tonto cuernos. OLE. Me ha venido esto de escándalos, eh. pero el escándalo está, ahora se lo vi falta todo ah, ah, ay, como estáis por la, por la hostia, por arriba, cabrón dame algo bueno, uy, la concha la concha me ha pasado, vamos en plan madre y todo uff, como ha venido, hijo de puta hijo de puta, vamos me cago en los muertos del primero que me ha tirado la puta concha y todo, eh sea cabrón el tío bueno, pues vamos, vamos para la última carrera, eh a darlo, a darlo todo, vamos 2, 1, yeah maldito limpuerco asqueroso limpete en los arcos que los vecinos actores trandeado, vamos lleno de sida, pulmín hijo de puta, vamos a adelantar a la anterior carrera yo tengo muchos cuernos me lo meto en una joda fundamental de vida real y toda pele, eh madre mía, esconde la cola, eh viene bien el mar, viene bien el mar hay que comer a alguien a la concha esa, hombre a hacer pavo a ver que se la comerá, digo yo uy, que vertiginoso vamos, vamos no hay tiempo que perder no hay tiempo que perder no hay tiempo que perder ay ay, como se mueve, maricona antes de una carrera con uno solo, lo que sé, uno, porque es que no andan tantas veces de marcar y no sé por qué no se ha tenido tantas veces el buberán, eh lo tiraba, un metro que no se le gastaba y me daba un coraje uy, el plátano no me lo he comido de chiripa, eh uff vamos, he puesto ya eso porque el tubo porque digo, es que me lo van a dejar caer aunque llegue a tierra cuanto antes porque me petan, eh me petan chiquillos me petan, pero me petan bien petado el madre, el pobre con la zeta se ha comido toda la concha, eh me ha comido la concha la concha verde hostia, super 8 hace mucho tiempo no me lo daban, eh en el último vídeo creo que lo recordábamos y lo decía que yo no me he dado super 8 ni nada aquí estamos, eh super 8 8, 8 11, 8 88 creo que era y anuncios de los peluchos me gusta un peluche los peluchos me topo bueno, me topo, no me lo dieron en Santa Justa, en Sevilla un día que fue con Icaru ay, este me lo hicimos al otro no me acuerdo ay, que no tengo la punta de la lengua el nobre Icaru que no me hace ningún nombre ahora Miju creo que era total que estaba andando allí peluchos para hacer unas tonterías y ya está me dieron pelucho y todo bueno, pues nada más chavales esto ha sido todo espero que hayáis disfrutado y hasta la próxima suscríbete dale a like compártelo si también comentas con pasión te contestaré a la de una a la de dos y a la de tres chau 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 chau